Trucos para emprendedores tigrillos, eludir impuestos, hay que saber bailar con la SUNAT en nuestro caso, hay que saber lo que es un activo, hay que saber lo que es un pasivo, hay que saber poner en valor la empresa, tiene dos maneras de ganar, facturar y valorizar tu empresa para una posible venta o valorizar su bancario, siempre hay que estar endeudado, se llama deuda sana, por eso pásate al lado formal, que el banco te preste la plata, trabaja con plata el banco, deja tu caja tranquila para pagar las cuotas a las emergencias y luego cuando el negocio está en piloto automático tienes tu plata más la inversión, hay que instruirse bien, hay paquetes de inteligencia financiera, educación, que no son muy caros, no son muy baratos, un bodeguero sabe hacer muchas cosas por ejemplo, así que no es difícil, así que ya saben, inteligencia financiera para que el sueño corra, un abrazo.